Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. El día de hoy voy a hacer un rápido recorrido por Meepleland. Este es un juego que ha llegado a mis manos gracias a Mar Lúdico. Mar Lúdico es una distribuidora peruana que está trayendo juegos de Blue Orange. Es la editorial originalmente que lanzó este juego Meepleland. Le agradezco mucho a Daniel por hacerme llegar este juego, para poder probarlo y reseñarlo. El juego ha sido creado por Cyril Lallard y Frédéric Gras, que termo en francés, tremendo, ¿no? Ilustrado por Tomek Larek. El juego va de 2 a 4 jugadores a partir de 10 años y con una duración de 60 minutos. Es un juego familiar y ahora vamos a ver de qué trata el juego. Bueno, así es la disposición para dos jugadores. Cada jugador recibe uno de estos tableros, que son los tableros donde irá construyendo sus atracciones. Este tablero está dividido en una cuadrícula, que es para poder poner ahí las atracciones. Las diferentes atracciones están aquí. Estas son de diferentes tamaños también. Este es de tamaño 4, que son prácticamente 4 cuadrículas de las que aparecen acá. Este es de tamaño 2 y este es de tamaño 1. Son diferentes losetas, las cuales se barajan y se hacen pilas. Y se ponen de esta forma. 3 del tamaño 4, 5 del tamaño 2 y 5 del tamaño 1. Hay muchos Meeples de diferentes colores. Se agrupan a un lado. A un costado también estas son las tarjetas o las extensiones de terreno. Estas tienen un costo que se van a comprar por 6 dólares. Esto lo vemos más adelante. Pero la idea es que se van poniendo estas aquí al lado. También tenemos un track donde se lleva el número de rondas. Y además también hay un marcador de ronda. Aquí en los números de ronda se indica el dinero que recibe cada jugador al inicio de la ronda. Además del dinero que recibirá por los Meeples que tenga en el final de su turno. También hay un estacionamiento aquí al lado. Y en este estacionamiento se ponen las cartas de los buses con los visitantes. En la carta de los buses se indica el número y el color de buses de Meeples o de visitantes que vienen en cada uno de los buses. Se colocan el número de buses de acuerdo al número de jugadores. Que es el número de jugadores más uno. En este caso como son dos jugadores se ponen tres de estos buses. Asimismo encima de cada uno de los buses se pone la cantidad de Meeples que indica la carta. Cada jugador también recibe una de estas hojitas donde llevará la cuenta de las diferentes atracciones que va a ir construyendo. Viene un tremendo blog con todas las hojitas para que puedas llevar la partida. Además aquí justamente está la indicación de los puntos de victoria que irás recibiendo de acuerdo a la cantidad de combinaciones. Por ejemplo si tienes 12 atracciones diferentes recibirás 25 puntos. Si tienes 7 a más atracciones recibirás recién 2 puntos. Entonces la idea es construir las diferentes atracciones en tu terreno. Y además también está la cantidad de puntos de victoria que te da cada uno de los Meeples. Y los puntos de victoria negativos que se te descontarán si es que tienes Meeples en la puerta y en el acceso a tu parque de atracciones. Y además los caminos truncos que ahorita lo explico. Además cada jugador recibe este acceso a su parque, a su centro de atracciones. A su parque de atracciones. Y lo pone frente a su tablero. Y eso es todo. Bueno este es el dinero que he estado viendo. Cada jugador además al inicio de la partida recibe dinero de acuerdo al número de jugadores. El primer jugador no recibe nada. En este caso se elige el jugador aleatoriamente y lo ponemos por aquí. Y además el segundo jugador recibiría una moneda. El tercer jugador recibiría dos monedas y el cuarto jugador tres monedas. Y así ya estamos listos para iniciar la partida. La partida al inicio de la ronda como puse acá recibe cada jugador 15 monedas. En este caso 15 monedas también este jugador. Y así empieza la partida. ¿Cómo funciona el juego? Bueno el jugador en su turno lo que puede hacer son diferentes acciones. La primera de ellas es construir una de sus atracciones. Simplemente es pagar el dinero que indica la loseta. Y ponerla en su tablero personal. Lo segundo que puede hacer es publicitar. Por ejemplo pagar el valor que aparece en el reverso de las... De las... ¿Cómo se llega a aparecer ahí? En el reverso de las losetas pequeñas. Ahí aparece que uno pagando dos dólares recibe dos mipples. Simplemente paga los dos dólares. Esta loseta se va al final del mazo. Y recibe los mipples que indican ahí. En este caso recibiría un mipple verde y un mipple azul. Y esto vendría acá al fondo del mazo. Otra de las acciones que puede hacer, la tercera, es comprar una extensión de su terreno. Simplemente pagando el monto que está acá podría colocar la extensión de terreno aquí. ¿Por qué sirve esto? Bueno porque en algún momento los caminos se te van a encontrar y vas a necesitar hacer más terreno. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Otra cosa que puede hacer también es comprar un nuevo acceso para su territorio, para su parque. ¿Por qué? Porque a veces también los caminos se te quedan medios cruzados y necesitas iniciar una nueva loseta. Una vez que tú pones un acceso al parque, este servirá como un nuevo ingreso a tu parque de atracciones. A ver, veamos más o menos cómo es la colocación de losetas. Primero, cada loseta de atracciones tiene primero la figura de atracción. Esta figura es la atracción que vas a marcar en tu ficha personal. Ahí la puedes identificar. En este caso la rueda de la fortuna está aquí y también la tienes en tu loseta. Una vez que la construyes, al toque la marcas para que vayas llevando la cuenta y no te equivoques. Bueno, ¿cómo funciona esto? Agarras y colocas la loseta. La primera loseta tiene que estar conectada al ingreso. Vamos a cambiar la camarita aquí para que podamos ver. Listo. Entonces, esta siempre tiene que estar colocada al ingreso y es el primer camino que tienes acá. Ya colocaste la loseta y las demás losetas tienen que estar conectadas a los caminos existentes. En este caso, tendría que estar conectado aquí. Obviamente repones la loseta. ¿Qué información adicional hay en las losetas? Bueno, vamos a ponerlo aquí nuevamente para que se vea. Las losetas, además de la información del costo y el dibujo de la atracción, también tienen información de los visitantes que tú vas a recibir. En este caso, esta loseta te va a permitir recibir visitantes de color verde y además va a venir un visitante de color rosado si es que, además, a esta loseta está conectada un servicio de alimentación. Y además, también hay un símbolo de dinero que es un beneficio adicional que vas a recibir al tener este mipel rosado en tu atracción al momento de finalizar la ronda. Por ejemplo, en el caso de lo que hemos puesto aquí, esta loseta requiere, esta atracción requiere que tengas un servicio higiénico pegado al lado para que pueda venir el mipel rosado. Entonces, si yo he colocado esto aquí, podría poner los mipels que indican en el... Los mipels que se indican en la loseta, en esta atracción, está los mipels verde y azul. En este caso, podemos poner inmediatamente los mipels que están aquí. En cualquier momento, tú puedes ir colocando los mipels que tienes en el ingreso sobre tu loseta. Finalmente, estos los puedes ir moviendo durante toda la ronda. Pero, ¿qué pasa? Como dije, tienes que tener este servicio para poder traer un mipel rosado. Si yo tuviera un mipel rosado aquí, no puedo ponerlo todavía sobre mi loseta porque tiene que estar conectado un servicio. Entonces, aquí en las losetas pequeñas, en las de valor 1, la mayoría son losetas de servicios. Como es el caso de esta loseta. Se llega a apreciar ahí. Es una loseta de servicios. Y ahí está el símbolo del bañito. Y también están los caminos. Entonces, tenemos que colocarla en un camino que conecte directamente. Lo que tenemos que hacer siempre es que si pide un servicio, una atracción, este servicio tiene que estar conectado directamente. Yo no puedo colocar un servicio que esté de forma indirecta. Aquí, por ejemplo, yo no podría colocar esto. Este servicio no está ayudando a esta rueda de la fortuna. No está cumpliendo el requisito porque tiene que estar conectado siempre directamente. Entonces, yo lo puedo colocar aquí. Y después, buscar otra atracción que también requiera este servicio. Entonces, por ejemplo, el servicio, el baño, está alimentando o dándole el servicio a dos losetas o a las atracciones diferentes. Eso sí se puede hacer. Pero tiene que estar conectado directamente. Entonces, aquí, los servicios higiénicos están dándole apoyo o dándole servicio a la rueda de la fortuna y aquí a los carritos chocones. Bueno, no se ven los carritos chocones. Pero ahí están los carritos chocones. Eso también. Hay que mostrarlo. Ahí están los carritos chocones. Y también requiere un servicio. Una vez que yo pongo las losetas, ya no se puede mover, obviamente. Las losetas no se pueden mover. Y hay unas condiciones también importantes. Yo puedo colocar las losetas siguiendo los caminos. Pero en algún momento voy a cortar un camino. Si se corta ese camino, no hay ningún problema. Aquí en este momento puedes hacer esa colocación. Pero al final de la partida te va a generar puntos negativos como lo comenté aquí. Si tú tienes caminos truncos, te resta dos puntos de victoria al final de la partida. Y eso también te va a costar. Conforme vas avanzando la partida, obviamente vas a ir gastando dinero. Y tu turno termina en cuanto ya no deseas colocar o ya no puedes colocar más losetas. Se te acabó el dinero o simplemente deseas pasar, inmediatamente dices paso. Una vez que uno pasa, lo que voy a hacer es coger cualquiera de los tres buses que están acá. O cualquiera de los buses que están acá en el caso de más jugadores. Y lo que hace es inmediatamente llevar estos mipples a su puerta de ingreso. En este caso tendría que escoger el que más me convenga. Como vimos aquí, el jugador tenía mipples de color verde, azul y amarillo y rosado por ingresar. Entonces de repente podría convenirme traer los rosados y los amarillos. ¿Por qué? Porque los rosados y amarillos te dan más puntos de victoria. O sea, también hay que tenerlo en cuenta. Los mipples rosados y amarillos dan más puntos de victoria al final de la partida. Dos puntos por cada mipple que tengas. Entonces puedo yo al final de mi turno decidir escoger este bus. Digo paso, ya no quiero comprar nada más o ya no puedo comprar nada más. Y simplemente me traigo estos mipples acá al ingreso de mi parque de atracciones. Y esta tarjeta se descarta. En mi turno yo puedo ir poniendo, si es que ya cumple las condiciones. Por ejemplo, aquí yo puedo poner el mipple porque cumple el requisito de tener un servicio o un baño al costado. Celeste ya no tengo. Y rosado también puedo poner aquí. Y estos mipples que están acá se están quedando en la puerta. Estos mipples se quedan durante las siguientes rondas hasta que yo lo pueda colocar. Pero recuerden que al final de la partida, si tengo mipples en el ingreso, también voy a generar puntos de victoria negativos. Como aparece aquí. Menos dos puntos de victoria por cada mipple rosado y menos un punto de victoria por cada mipple verde o azul. Y los rosados y amarillos tengan menos dos puntos de victoria. Entonces también hay que tener en cuenta eso porque estos mipples se van quedando en la puerta de tu parque de atracciones. Una vez que han terminado todas las rondas y todos han pasado, antes de pasar a la siguiente, de mover esto a la siguiente ronda. Obviamente esto lo debe haber recogido algún otro jugador. Imaginemos que el otro jugador se llevó este bus. Entonces el bus que está acá viene hasta la parte de arriba. Se reponen los buses. Obviamente se reponen los mipples que hice acá. Miren, justo salieron dos juntos. Se reponen los mipples que están acá. Pero antes de reponer esto, cada jugador recibe sus ingresos. Eso me olvidé. Antes de poner esto, cada jugador recibe sus ingresos. ¿Y cómo recibe los ingresos? Bueno, recibe los ingresos. Recibe un dólar por cada uno de los mipples que tiene en su tablero. En este caso el jugador tiene... Tiene uno, dos, tres. Y además este símbolo de dólar, como dije, te da un dinero adicional. Entonces este jugador recibiría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho dólares. En esta primera ronda. Recibiría sus ocho dólares. Y además, como es la segunda ronda, recibiría diez dólares. Entonces, turno a turno cada jugador va a ir generando prácticamente su motorcito para ir generando más ingresos. Y eso va a ayudar a que en futuros turnos tengas más ingresos. Bueno, como comenté, las extensiones de terreno sirven obviamente para extender tu terreno. Porque en algún momento tú vas a necesitar extender o ampliar algo más. Tu terreno, por ejemplo. Bueno, no sé. Vamos por aquí. Y yo comienzo a correr por aquí. Y necesito colocar esto acá. Entonces, este camino, si ustedes se dan cuenta, está cumpliendo la continuidad del camino. Pero necesitaba más terreno para venir acá y poder colocar esta loseta. Entonces, yo pago antes en una de mis acciones. Puedo pagar por este terreno. Una vez que se coloca, igual lo mismo. No se puede mover. Pero te sirve para ir manteniendo tu extensión. Y lo mismo. Si es que ya ninguna de las losetas que aparecen sobre el tablero o las atracciones que necesitas, no te ayudan a... No son fáciles de colocar. No puedes colocarlas fácilmente. También puedes conseguir esta ficha de ingreso y colocarla por aquí. E iniciar un nuevo ingreso por acá. Entonces, vienes acá y colocas una nueva loseta. Porque esto funciona como un nuevo ingreso similar al que está acá. Entonces, yo puedo colocar esto y comenzar a iniciar un nuevo camino por aquí. Esta loseta es bastante útil. Puedes ponerla por cualquiera de los lados. Incluso no la puedes poner por aquí. Y simplemente es un nuevo ingreso. Y estás generando un nuevo camino. Entonces, puedes ponerlo ahora a partir por este lado. O por este lado y eso te ayuda a mantener diferentes caminos, diferentes formas de conseguir puntos. Durante todas las rondas se va repitiendo lo mismo. Conforme se van avanzando las rondas, esto va avanzando. Y en la última ronda, en la última ronda ya nadie recibe ingresos. Simplemente reciben los ingresos que le dieron los MIPs que tenían ya colocados en su tablero, sobre sus atracciones. Entonces, reciben esos ingresos y se juega la última ronda. Obviamente reponiendo también los buses, o sea, haciendo la llegada de los buses. Y una vez que se termina la cuarta ronda, se procede a la puntuación. Y finalmente, ¿cómo es la puntuación? Como he dicho, se cuenta. Vamos a poner aquí la cámara nuevamente. Se comienza a verificar la cantidad de atracciones diferentes que tienes. Y que te ha sido marcando obviamente conforme la sigas construyendo. Y según eso, la cantidad de atracciones diferentes que tengas, recibirás los puntos de victoria. Y además, también recibirás puntos de victoria por cada uno de los MIPs que tienes sobre su tablero. Bueno, cada MIPs te da, a MIPs verde y azul te da un punto de victoria. Y los MIPs amarillos y rosados te dan dos puntos de victoria. Y además, es muy importante que no dejes MIPs en el ingreso. Los MIPs que no pudieron ingresar, que se quedaron aquí en tu puertita, aquí ya te van a generar puntos negativos. Entonces, si en algún momento tú trajiste los MIPs de los buses o trajiste los MIPs de la publicidad, aquí te van a ir pagando las monedas que dicen aquí en el reverso, la cantidad de dinero que dicen en el reverso, y traías MIPs acá en el ingreso, y no los pudiste poner porque no cumpliste las condiciones en tu tablero personal, estos te van a quitar puntos de victoria. Y finalmente también están los puntos negativos que te quitan por los caminos truncos. Como vimos en el ejemplo, aquí había un camino trunco, porque este servicio en los baños no llegaba a ningún lado. Lo puedes colocar, como digo, pero generas un camino trunco. Una vez que puntúas todo, el jugador con más puntos de victoria es el ganador. El juego es bastante simple, como lo he comentado, es colocación de los Zetas, es gestión un poco del dinero nada más. Se explica fácilmente y se juega rápidamente, o se pone en mesa rápidamente, se explica, todo el mundo está jugando a la primera y segunda vuelta. En línea general, bueno, ¿qué me ha parecido? Bueno, empezando por los componentes. Los componentes son muy bonitos, son muy llamativos, como hemos podido ver. Los colores, las ilustraciones son muy bonitas, muy familiar, muy... Puede invitar a jugar con los pequeños. Esto ayuda mucho. Los mipples son chiquititos, bien pequeñitos son esos mipples. Y los colores son así medio pastel, bien bonitos. Me gustan mucho. Buena calidad de componentes. Lo que sí, yo hubiera preferido definitivamente que los tableros también sean gruesos. Esto es un cartón delgadito. Aunque no se manipula mucho, ¿no? Pero siempre le da más presencia, más detalle cuando estos componentes son buenos. Pero en línea general, los componentes están muy buenos. Me gustan los plastiquitos que sostienen los ingresos de tu parque. Eso es muy bonito. Entonces, respecto a los componentes, está muy bien hecho. El manual está muy bien explicado. Miren los colores. El manual está bien bacán. Me gusta mucho. Respecto a las mecánicas, la mecánica, como comento, es súper simple. Es colocación de losetas. Y es una colocación de losetas bacán, porque hay que estar chequeando que se cumplen los caminos, que no cortes caminos. Lo que me gusta es esto de los servicios. No es una simple colocación de losetas y poner las losetas y punto. El hecho de tener que cumplir las condiciones de tener los servicios conectados de forma directa hace que cada turno pienses de verdad un toque más. Y eso es muy bueno. La verdad tiene una pensada detrás. Como explico, las reglas se explican al toque. Pero en cada turno tienes que tomar diferentes decisiones. Sobre todo cuando un turno antes algún jugador se acogió la loseta que tú querías. Y eso obviamente te cambia toda la estrategia. Hay gente que yo sé no le gustan los juegos así. Le gustan los multisolitaires, aunque están encaminados, encaminados con su estrategia. Y tres o cuatro jugadas están pensando en sacar el combo, en juntar todo. Esto obviamente a mí me gusta mucho, sobre todo cuando lo juegas con pequeños, porque les ayuda a cambiar sus estrategias en cada turno, a enfrentarse a nuevas situaciones. Eso me parece muy bueno porque lo he jugado acá en familia, sobre todo lo he probado en familia. Y me gusta eso de la mecánica, que es una colocación de losetas, pero te permite muchas opciones. Sobre todo un minuto antes de tu turno estás cambiando la estrategia. Y eso está bueno. Respecto a la escalabilidad, lo he probado de dos, de tres, de cuatro. Funciona bien, pero cuando son menos jugadores, obviamente la cantidad de losetas que están a disposición para todos no van a ser las mismas porque obviamente con dos jugadores no se va a utilizar casi todo este más. Entonces de repente es muy probable que no hagas tantos puntos porque no te salen todas las losetas. Entonces puede ser que barajadas no te salgan todas las doce, no llegues a ver las doce losetas de atracciones en todo el tablero y eso no te convenga. Ah, un detalle más, hay una que no comenté. Hay una loseta que es la fuente que tiene este color plomo. Este color plomo es porque es un comodín. Entonces una vez que colocas esto puedes ponerle cualquier loseta, cualquier nipo. Me olvidé de comentar eso. ¿Qué más? Respecto a la rejugabilidad, súper rejugable. Cada partido va a ser diferente porque se tiene que barajar estas pilas de losetas. Entonces cada partida va a ser diferente dependiendo de parte de cada uno que escoja las diferentes losetas. Lo que sí, yo lo he jugado dos partidas continuas. El primero lo jugamos de tres una vez y luego lo hemos jugado de dos. Sí se puede jugar continuamente, pero repito, o sea, es fácil de traerlo a mesa, pero no es tan corto como parece. Realmente a veces te puedes quedar pensando un rato viendo qué loseta vas a comprar. Entonces eso lo hace un poco largo, un poco complicado en el sentido de que tiene su pensada. y eso me gusta, repito, me gusta bastante. Bueno, en líneas generales, el juego me ha gustado bastante. De verdad que se los recomiendo. Recomiendo que lo jueguen. El juego, por más que tenga una administración así como que muy familiar, en verdad el juego tiene su buena pensada, lo recomiendo para todo tipo de jugadores, no solo un juego familiar. Entre cada turno, como les digo, te puedes meter tu buena pensada, así que no es un euro, pues en que tienes que gestionar muchos recursos, pero sí hay su reflexión que te va a ayudar bastante, te divierte mucho con niños. Le da recomendada, de verdad que está por ahí diez años, nueve años, no creo que menos. Y te vas a divertir bastante, aparte que está en un precio bastante accesible. Y bueno, eso era todo lo que les quería mostrar, lo que les quería contar con este juego. Ya saben, no se olviden de darme me gusta si les gustó el video, seguirme en las redes sociales, eso me ayudó bastante. Dense una vuelta por mi Instagram, donde estoy mostrando lo que estoy jugando cada vez que me llegan los juegos. Y también dénse una vuelta por Facebook, por YouTube, suscríbanse al canal, denle me gusta a mi fanpage. Y gracias por verme y ¡Chao!